Que bonita se ve mi chaparrita Cuando viene bajando la ladera Va luciendo un rebozo de bolita Que re chula se mira mi ranchera Por las noches que estamos platicando Con cariño a una estrecha entre mis brazos Las estrellas del cielo son testigos de lo mucho Y tanto que nos amamos Que bonito es estar enamorado Que re chulo es ser bien correspondido Y entregarse de lleno entre unos brazos Y sentir los que te aman con delirio Por las noches que estamos platicando Con cariño a una estrecha entre mis brazos Las estrellas del cielo son testigos de lo mucho Y tanto que nos amamos Que bonito es estar enamorado Que re chulo es ser bien correspondido Y entregarse de lleno entre unos brazos Y sentir los que te aman con delirio Y sentir los que te aman con delirio Y sentir los que te aman con delirio Y sentir los que te aman con delirio